en este para resolver este problema ya está resuelto acá yo en el vídeo voy a ir paso a paso haciendo la suma de vectores si para que lo vean interpretando qué significa sumarle a un complejo otro complejo en definitiva es sumar vectores y después una vez que está eso resuelto voy a trabajar un poquito más con algún vector de voy a multiplicar vectores y ver qué efecto tiene perdón multiplicar complejos y ver qué efecto tiene sobre los vectores que lo representan y eso es muy interesante es la base conceptual para algo que viene más adelante traten de verlo que va a ser bastante pienso yo interesante muy bien este ejercicio es muy corto muy rápido no tiene nada raro da más trabajo escribir el enunciado que resolver vamos a ir haciéndolo paso a paso para interpretar geométricamente estos complejos como puntos o como vectores lo mejor es verlos siempre como vectores el enunciado me dice que esos cuatro complejos sus extremos corresponden a los vértices de un cuadrado con lados paralelos a los ejes con centro acá y lado de longitud 4 de 2 a menos 2 y demás o sea que los complejos son estos cuadrados esto es Z1 Z2 Z3 y el 4 ven las coordenadas que corresponden a estos cuatro muy bien y me dice que yo tengo que hallar las coordenadas de cuatro puntos correspondientes que formarían un cuadrado congruente congruente quiere decir básicamente igual en realidad congruencia es otra cosa no es igual para nosotros son cuadrados iguales dejémoslo tal que su centro esté en 3 y 5 y esto lo da como un complejo o sea que yo tengo que desplazar todo esto acá al punto 3 en x 5 en y en este punto y me ha de quedar un cuadrado en la misma posición con las mismas dimensiones como puedo hacerlo más allá del dibujo a esto lo llamaré w1 w2 w3 y w4 bueno la cosa es bastante directa para hacer una traslación yo simplemente debo sumar por ejemplo acá tengo el vector que llamo Z0 que es el nuevo centro esto es Z0 lo voy a dibujar voy a dibujar la suma entre este vector y este otro Z0 más Z2 que me da w2 o sea que w2 es igual a Z2 más Z0 ¿cómo? voy a usar la regla de paralelogramo voy a tirar una paralela a este vector por este extremo ahí prácticamente una paralela a este por el otro extremo y ahora en esa diagonal tengo lo que me pedía el vector w2 igual a Z2 más Z0 si hago las cuentas es menos 2 más 2y más 3 más 5y esto da 1 más 7y fíjense la coordenada es 1 en x y en y es 7 lo mismo para w1 ahora si quiero graficar w1 ahí me va a convenir hacer w1 igual a Z1 más Z0 lo voy a hacer con la regla de la poligonal esto se llama regla del paralelogramo para los vectores la regla de la poligonal dice tomar un vector para sumarlo a otro tomar ese vector llevarlo a continuación del primero y hacer coincidir el origen del segundo con el extremo del primero con el final del primero esto sería como un Z1 si uno ahora origen del primero con el extremo del último con el final del último tengo w1 igual a Z1 más Z0 y lo mismo para los otros si lo quiero hacer analíticamente simplemente 2 más 2y más 3 más 5y igual 5 más 7y que son las coordenadas de 5 en x 7y los otros dos salen directamente no tiene ningún misterio ninguna cosa rara w3 es Z3 menos 2 menos 2y más 3 más 5y 1 más 3y y lo mismo con w4 que es 5 más 3y a ver w4 es 5 en x acá ojo que el vector w4 no es lo que va de acá hasta acá es lo que va desde el origen hasta ese punto esto es w4 yo a Z0 le sumo acá este mismo vector a partir de eso y llego a w4 y ahí se acabó el problema más sencillo imposible bueno ahora vamos a hacer con esto algunos cálculos un poquito más no voy a ser raro siquiera diferentes de lo que plantea el problema pero ya que estamos dibujando aprovechamos para interpretarlo vamos a trabajar con Z0 qué pasa si yo tengo un complejo Z5 que es igual a Z0 multiplicado por la unidad imaginaria cómo me queda esto en el gráfico Z0 es 3 más 5y y cuadrado o sea que esto pasa a ser y cuadrado es menos uno así que tengo menos 5 más 3y si grafico esto voy a tener menos 5 acá 5 y 3n me va a quedar que ese vector Z5 es del mismo módulo que este que el Z0 original eso se ve ahí mismo en el gráfico pero además esto es Z5 forman un ángulo de 90 grados son perpendiculares acuérdese que si yo tenía un vector U que era 3,5 y lo multiplico por un vector que es menos 5,3 haciendo el producto escalar si hago U producto punto por B que se acuerden si esto da 0 quiere decir que U es perpendicular a B si bueno eso lo pueden comprobar acá lo más importante es que al multiplicar un complejo por otro en este caso por un imaginario puro yo lo estoy haciendo rotar y lo estoy estirando ¿si? ¿cuánto lo hago rotar? bueno lo hago rotar el ángulo correspondiente a este complejo a este segundo complejo ¿cómo es el complejo I? representado en un par de ejes el complejo I es 1 acá 1 de módulo el módulo de I es 1 y el ángulo el argumento es pi sobre 2 cuando yo multiplique esto por esto multiplique el módulo del original por 1 y el ángulo este se lo sumo al ángulo original fíjense este era el ángulo original de Z0 que no sé cuánto es pero Z5 resultó estar pi sobre 2 o 90 grados perdón la palabra ahora girado en el sentido contrario de las agujas del reloj ¿si? ¿qué hubiera pasado si a Z0 yo lo multiplico por otro complejo por ejemplo hago 1 más I por Z0 puedo hacer esta cuenta puedo hacer esta cuenta muy fácilmente 1 más I por 3,5 3,5 3 más 5I es 3 menos 5 más 3I más 5I más 8I me queda menos 2 más 8I esa es la cuenta haciendo la distribución me queda menos 2 y 8 o sea que queda por acá arriba esto sería Z6 ¿por qué? es más largo y además está girado un ángulo más pequeño un ángulo que es la mitad que habíamos girado antes precisamente porque este complejo tiene el 1 más I tiene módulo de 1 más I es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 raíz cuadrada raíz de 2 o sea que esta longitud la multiplique por raíz de 2 y llego a esta y el ángulo este si el argumento de este complejo es pi sobre 4 o 45 grados por eso a Z0 lo giro le agrego a su argumento original que era este pi sobre 4 o 45 grados esto después tiene que ver con el uso de la forma exponencial trigonométrico polar para multiplicaciones y divisiones y sobre todo para las raíces enésimas de un complejo muy bien hasta el próximo ejercicio en el próximo ejercicio en el próximo ejercicio